Vamos a tomar una posición cómoda, una posición digna, los pies apoyados en el piso, la espalda recta, los hombros ligeramente desplegados y vamos a cerrar muy suavemente los ojos. Dejamos los brazos y las manos también descansando sobre los muslos o sobre alguna otra superficie y tomamos una primera inspiración y expiración profunda. Inspiramos por la nariz y expiramos por la boca como una respiración de alivio, de limpieza. Volvamos a inspirar por la nariz lentamente y expiramos nuevamente por la boca. Y una tercera vez, inspiramos por la nariz, bien profundo. Y ahora expiramos más lentamente por la boca. Y ahora vamos a llevar toda nuestra atención a la respiración. Vamos a sentir las sensaciones físicas de la respiración. Cuando el aire ingresa a través de las fosas nasales y recorre el árbol respiratorio y se mueve el tórax y el abdomen en inspiración. Y vamos a sentir el proceso inverso en inspiración. Cuando el tórax y el abdomen se van desinflando, el aire va saliendo por los pulmones y por los bronquios, pasando después por la garganta y por último por la nariz. Vamos a conectarnos con las sensaciones físicas de la respiración. Inspiramos. 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 y nos permitimos vivenciar esas sensaciones nos permitimos sentir la majestuosidad que puede tener la respiración un proceso fisiológico que nos acompaña desde el primer momento desde el primer momento de vida y que nos ayuda a mantenernos durante todo el tiempo conectamos con las sensaciones de la respiración en la respiración con las sensaciones mientras que la respiración Estimación Y ahora los invito a que también llevemos nuestra atención al cuerpo, a las regiones que nos vayan surgiendo. No importa el orden, importa ir vivenciando las sensaciones que van apareciendo en el cuerpo, registrándolas como propias, con aceptación. Brindándole espacio, aceptándolas, sabiendo que son parte del proceso de la práctica, escuchándolas. Tratando de prestar atención a lo que cada sensación de nuestro cuerpo nos dice. Y poco a poco, tomando conciencia de nuestro cuerpo en su totalidad. Tomando conciencia de esta experiencia presente, de esta práctica que estamos transitando en este momento. Tomando conciencia de nuestro propio interior. Conectándonos con nosotros mismos, tal cual nos surja. No importa que sea de una manera o de otra, que nuestro interior se manifieste de una forma o de otra. Lo importante es que nos conectemos con nosotros mismos. Que podamos conectarnos con nuestra propia presencia. Presencia como seres. Con una sensibilidad amable, una conexión cariñosa, afectuosa. Y tal vez podamos llevarnos una mano a la región del pecho, o las dos manos. Primero enfocando la atención en la conexión que se establece entre la palma de la mano. La región del pecho, la región del pecho, la respiración y el corazón. Centrándonos primero allí. Vivenciando también nuestra presencia en esa conexión. Y pudiendo quedarnos un ratito en este estado. Que se tiñe de gratitud. De gratitud hacia nosotros mismos. Por permitirnos este espacio de autocuidado. Y hacia todos los compañeros que estamos aquí reunidos. Por sostenernos entre todos. En esta práctica. En esta experiencia. Sosteniéndonos entre todos. Vivenciando que mi presencia no es única. Que mi presencia se multiplica con la presencia de todos los que nos acompañan en este momento. Y permitiéndonos. Y permitiéndonos. Brindarnos. Con pura intención. Con intención plena. Algunas frases. A nosotros mismos. Y a todos nuestros compañeros. A través de esa gran conexión que es la humanidad compartida. Que todos seamos felices. Estemos libres. De sufrimiento. Que todos seamos felices. Que estemos libres. De sufrimiento. Que podamos aceptarnos tal cual somos. Que en este preciso momento. Que podamos aceptarnos tal cual somos. En este momento podamos sentirnos protegidos. En este momento. 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 Que podamos sentirnos protegidos. Y conectados. Que tengamos salud. Que tengamos salud. Con estos años. En este momento. En este momento. En este momento. Que podamos lograr ese equilibrio. Mental. Fisiológico. Emocional. Y espiritual. que nos define como seres humanos. Que todos podamos ser felices y estemos libres de sufrimiento. Y me mantengo en este estado de presencia, o mantenemos en este estado de presencia amable, de presencia afectuosa, protegidos, seguros, en comunidad, durante unos instantes más. Y ahora los invito a que llevemos nuevamente la atención a la respiración. Y volvamos a ascender al cuerpo en su totalidad. Y que cada uno a su tiempo vaya moviéndonos con movimientos gentiles, amables, estirándose o desperezándose, postezando, y abriendo los ojos cuando así lo sienta. ¡Suscríbete al canal!